hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de café con magnus en esta edición ocasión o lo que sea pues continuamos con los experimentos de la teart en esta ocasión hice un cambio en la variable el café sigue siendo el mismo del vídeo anterior el cafeño este que se ve un poco más tostado seguimos moliendo igual todo esto 21 gramos todo igual el cambio fue en el agua por ahí este en vez de utilizar la del filtro sabes no pones el filtro en la tubería y sale agua purificada lo sustituí por una de estas aguas alcalinas que venden así como que supuestamente son buenas para la salud y así pero es medio cuestionable todavía y probablemente sea más efecto placebo bueno una de esas cosas fue lo que sepa el agua y tal este otro detalle importante es que sigo espumando con la prensa francesa tal en esta ocasión no conté las pulsaciones pero quedó bastante bien parece ser que si debe de haber un una cantidad de pulsaciones más adecuada para esto y tal pero parece ser que el determinante realmente es como lo vamos a estar manipulando en plan hay que dar las fuertes todo esto lo comento un poco más adelante otro detalle que también estuve checando en esta ocasión fue el tema de una vez ya molido el café la colocación en la en la canastilla no lo que hice pues ya saben lo de pasarlo por él por el embudo al frasquito de remover una de gira un poco para distribución tal por ahí intenté utilizar un colador para distribuir lo mejor no sé qué tanto habrá influido eso o no por ciento digo tampoco es que haya sido la gran cosa no lo pues lo cuelas y tal te das cuenta de que ciertas densidades insisto no creo que sea determinante pero pero también estuve ahí un poquito checando esa parte digo porque fin de cuentas lo volví a colocar en el embudo para volver al frasco para volver a colocar y ahora sí para colocarlo en la en la canastilla este tampoco hubo mayor problema la distribución fue relativamente uniforme también he estado revisando varias situaciones en las que recomiendan mucho en las agujitas estas que distribuyen el café creo que le llaman ways sistema de distribución ways o algo así lo todavía tengo que investigar un poco más leer más igual ahí estamos apisonando tal en esta ocasión bueno es que también depende de qué grano usas de repente poco más de presión poco menos a veces coopera más a veces coopera menos las cantidades también el otro detalle que ya había comentado es que la la balanza que utilizo de repente no no es muy fiable tienes que tenerle un poquito de paciencia quizás en esta ocasión si le di a la cantidad correcta de de café no y tal y ya quedó bien pero vaya ese es otro asunto bueno ahí ya estamos colocando tal en lo que pues va que la máquina preparándose para la extracción del expreso vamos a calentar la leche y les he dicho ya antes la pongo en una taza va al microondas un minuto y medio y de ahí ya lo paso a la prensa y hago las pulsaciones para espumar y toda esta situación este otro detalle importante que pues puede ser que también digo es no es un factor que altera directamente la extracción del expreso pero que sí me pareció importante fue la parte de la taza lo que fue en esta ocasión la puse con agua caliente para mantener para calentar la taza y al momento de vertir el expreso tal mantener ciertas temperaturas en la taza evitar enfriamientos y tal por aquello de afectar alguna propiedad no sé qué tanto haya afectado realmente no he encontrado nada de literatura al respecto pero digo es un factor que modifique un poquito que no había hecho en otro momento que igual y aquí tuvo algún tipo de impacto lo que sí es que una de dos o pulse demasiado la leche o obviamente falta mucha práctica que es el otro factor que iba a comentar la práctica la espuma quedó bien pero quizás estaba un poquito densa un poquito sí un poquito espuma además pero vaya pues vamos a ir practicando realmente quedé bastante conforme con esta con ese experimento en el sentido de que siento que estamos progresando de alguna manera estamos acercándonos acercándonos a ver si hablo bien nos estamos acercando poco a poco al objetivo estamos detectando ciertas cosas que no ayudan estamos detectando ciertas cosas que sí parecen ayudar estamos considerando los factores grano, masa, volumen, temperaturas y al menos con esta máquina creo que ya le estoy agarrando un poco más vamos por un camino interesante hay ciertas cosas que igual y ya no estoy poniendo tanto en cámara como el agua que coloco en la máquina y tal bueno, volviendo a lo de la taza pues ahí se alcanza a ver en cámara trae vapor ahí adentro tal bueno, como agua condensada igual le paso un poquito un trapillo ahí para secar que no esté esta agua acá que nos pueda diluir ahí el café y todo esto y vamos allá a proceder con lo que sigue agregamos el espresso ahí va y ahorita ya pasamos la leche de la jarra de la prensa al yogh, a la jarrita esta pequeñita de metal que ya sabes que siempre se usa para esto y también aquí otro detalle que note y que yo pienso también me hace reforzar la idea de que igual y pulsamos demasiado con el émbolo de la prensa es que había unas burbujas por ahí había una burbuja muy grande en el centro que por la iluminación no se alcanza a ver todavía es otro detalle que de repente estaría bien que mejoraran en los vídeos más adelante la iluminación pero vaya a iluminar cuando estás cocinando es un tema complicado ya pensaré en eso no se alcanza a ver, la señalé ahí se supone pero no se alcanzó a ver esa burbuja enorme todavía me costó romper esas burbujas entonces yo creo que sí espumamos de más pero creo que la extracción del espresso estuvo bastante bien considerando las limitaciones técnicas en la máquina el espumado que ahorita me estoy concentrando con la prensa como para tener una técnica dominada y ya después estaré viendo qué tanto se puede lograr con con la manguerita de vapor de la máquina y otra cosa que también estoy considerando es que igual y esta jarrita es el tamaño pequeño igual hay que considerar el tamaño grande porque ahí estoy derramando bastante y de hecho estoy dando esos giros a la taza como para tener un color uniforme se ve como la base lo que sí no sé es que tanto le está afectando ahí a la crema miren es que en teoría creo que sí tengo demasiada leche en la jarra y no me permite tener ese control para definir formas y es mucho blanco mucha espuma ahí arriba pero vean ese ese contraste súper claro creo que ya nos estamos acercando es súper claro ese contraste algo que no habíamos logrado todavía y cada vez nos estamos acercando más a ese objetivo este vapor vamos por ahí o sea algo estamos haciendo ya un poco más consistente ya está teniendo más claridad y de hecho la extracción creo que estuvo bastante bien este digo ahí se alcanza a ver un poquito de de lo que quedó en la jarra tenemos el POC que salió me costó dar unos golpecitos extraerlo de la canastilla pero véanlo está muy bien está entero se ve muy bien hubo un poquito de canalización pero no parece grave y pues nada nos vemos en el siguiente vídeo